Hola a todos, mi madre es Elisabetta Bindiu y hoy nos vemos de nuevo. Y claro, antes que empezar el trabajo, si os gusta nuestro contenido, os invitamos que os suscribís a nuestro canal, activar la campanita de notificaciones para que YouTube os notifique cuando subimos un nuevo video y dejar un me gusta porque eso nos ayuda muchísimo. Hoy mi madre se pensó hacer un caracol. Así aparece el caracol. Mi madre eligió esos colores porque a mi madre le gustó. Este es un caracol que usó mi madre casi siempre. Este es un caracol más oscuro. Este es acrílico lo que usó mi madre casi siempre. Este es acrílico lo que usó mi madre casi siempre. Un caracol rosa normal para las líneas. Que el usamos para las líneas de interno. Para las líneas del medio. Y amarillo, amarillo para el cuerpo. Acú número 3. Aguja número 3. Acú de ascunsata. Aguja de esconder los hilos Si avem nevoie de 2 ace de ganelier Y 2 agujas para juntar Si acum noi o sa incepem sa facem prima data cochilia Care viene de la belg Si se empieza con la colcha Si vom incepe prima data cu rozul asta inchis Si vom incepe de aici de jos Si vom face 10 punte simple Si facem in felul urmator Se hace de siguiente manera Facem un or Se hace un punto Si acum facem 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8 9 10 10 Tragem mața Se tira elilor Ca sa fie bine trasa Asa Bine stirada Luam o data pe ac de tura asta Si il bagam in primul Se coge Ii se mete in primer punto In primul Care l-am facut Si il luam Nu il mai luam prin stergere Ca il facem direct Si Nu se coge pe Puntura iata Se coge direct Ne luam o data pe ac Se coge otra vez Si il bagam in primul Care urmeaza Facem asa Tot de doua Si 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 Se mete el gancio Aici Aici Pentru ca nou Ne trebuie sa mergem asa tot roata Nu sa mergem pe fiecare Ca sa sa se vada Si 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 Le inmutim Facem punct dublu In toate Si Si Asta Am facut primul dublu Si 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 Asa Una Am inmutit o una nu Una Una Si Una Si 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 Asa O luam pe ac Asa Si Si Bágrame de nuevo a la parte y hacemos un punto doble, así que cohesimetrilla, un punto doble. Así. Bágrame de nuevo a la parte y a la parte, en la parte, un punto doble, así que es otra vez un punto doble. No le damos aici el acú de gámálie, el le damos aici, en el acúl que lo ha hecho ahora. Porque viene a salir todo el otro lado, así que no... como les he dicho. Y ahora le damos aici el acúl de gámálie, y lo hacemos aquí donde viene el V. Y ahora hacemos un bastón. Así. Y se va y se hace con dos filas de varietas. Ahora viene dos varietas. Y ahora aici se hace el V. Y se va de nuevo y se hace dos filas de varietas. Así aparece. Así. Así. L-am inceput con un punto simple. Am facut dos rándes de punte doble. Así hemos hecho dos filas de punte doble. Y dos filas de varietas. Así. Ahora lo haremos de nuevo y le damos una paleta de arroz. Y la cruz de nuevo. Y le damos un punto simple. Lo haremos un bastón normal. Se hace normal. Lo haremos un arroz. Lo haremos un gancho. Lo haremos de dos pílóns. Y le damos un bastón más grande. Así. Nos llevamos con él todo el rato. Vamos a esconderse todo junto. Este es el último rato de bastonaje duble que hacen bastonaje mare. Esta es una pareja muy grande. El último rato. Una línea muy grande. Este el último rato de la... se puede hacer con mucho más mare. Y se puede hacer mucho más grande aquí a su gusto. Sí. Me gusta a él. Ahora le voy a hacer bastonaje. Y ahora hacemos las varietas. Todas las varietas. Una vez se multiplica. Tres. Y ahora se multiplica. Después tres filas. Otra vez se multiplica. Así aparece. Así aparece. Hemos dejado cinco puntos. Un, dos, tres, cuatro, cinco. Porque aquí, donde hay acu de gamaliel, vamos a hacer. Porque... Ahí donde es el gancho, se saca abajo. De ahí. De ahí. De ahí hasta ahí. Y se hace de siguiente manera. Se coge. Dos veces. Se mete. Se mete. En ese punto. Y se hace una varieta más grande. Se coge. De ahí. Se coge. Otra vez. Y se mete en el mismo punto. Se mete. En ese punto. Y se hace una varieta más grande. Se coge. Otra vez. Y se mete. Y se hace ahora un punto doble. Y se hace ahora un punto doble. Le damos otra vez. Y otra vez se hace un punto doble. Aici está ahí bajamos y hacemos un punto. Y ahora hacemos un punto simple. Otra vez. Y ahí se saca, así, así aparece, ya, ahora se saca, así aparece, ahora se saca el caracol, así aparece, y ahora, si queréis hacerlo en el tamaño grande, que se ha hecho grande, porque se ha tomado un ejemplo de la parte del caracol grande para ser el medio. ¿De qué aparecen así, aquí y aquí? Para que se vean que los puntos son un poco diferentes. Porque ahí vienen los puntos para que aparecen más grandes. Y son más puntos. Los puntos simples son cuatro. Los puntos simples son cuatro. Son cuatro rándos. Cuatro rándos de punte doble. Cuatro filas puntos doble. Cuatro rándos de bastonașe simple. Cuatro filas varietas simples. Cuatro rándos de bastonașe. Unul le-am făcut cu ochi. Y el resto le-am făcut cu un vârf rotit. Tres filas con un punto de varietas. Tres filas. Y dos rándos le-am făcut cu bastonașe mari. Y otras dos filas con varietas grandes. Ca se pare mare. Normales. Para que sea grande. Ca se pare mare. Y eso se ha puesto como ojos. Claro, los ojos lo podéis hacer como queréis. O pegarle o hacer vosotros. Aquí depende de su gusto. Sí. Y de aici no le-am luat de la mijlocul ăsta. No le-am luat ca să facem astea micuțe. Y del medio se a tomat un ejemplo para hacer los pequeños. Y de aceea ne-am dus fiecare numai cu câte un ránd de bastonașe. Y por eso se ha ido con solo una fila de varietas. Aici le-am dus cu un ránd, 2, 2 y 1. 2, 2 y una fila. Y como siempre, más grande, más puntos y filas. La milk, en general. En caracol, en general. Noi am făcut aici așa cum ar veni ca să pare... Da. Că și carcața care o are ea e mare. Porque la parte de arriba también es grande. Și trebuie să vină și el mare. Y también el cuerpo más grande. Noi l-am făcut după cum urmează. Și acum noi ce vom face la... Ia urechechează. Acum la lucrul nostru. A nuestro trabajo. Noi vom duce și vom face liniile astea pe care nu le-am făcut aici așa. Y se pune așa. Esi foarte ușor de făcut, nu-i greu. Se hace muy fácil. Și vom face coața rosa. Y empezamos las linias de la concha para ser más con rosa. Dar un más aspecto. Da. Aici, de unde am început, băgăm acul și îl tragem pe dedesubt. Aici, cum avem empezat, se mete y se por debajo. Așa. Nu por delante, por debajo. Lăsăm un picuț mai mare ca să putem păga acum el să-l tragem pe urmă. Și îl băgăm aici, în primul gaură care urmează în primul punct. Se mete în el primer punct. Așa. Și îl luăm pe dedesubt. Uite, așa vine. Îl luăm pe dedesubt. Se mete aici, por debajo. Și îl tragem. Și se stira. Așa. 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 Și îl ducem cu el, uite, așa. Îl dăm cu el. Uite. Așa e simple. Uite că frumos iasă. Așa. 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 Por debajo, siempre. Da. Uite. Mai aratăm o dată. Îl bagi aici. Se mete aici. De aici. E așa. Uite. Uite. Iată-l. Așa se va. Așa se va. Și îl ducem cu el. Do-o truată, spirale. Până aici, unde vinem. În spirale. În aici, unde vinem. Așa. Așa. Apare. Acum, noi le vom pune una peste o altă. Așa. Para poder. Saver si sunt iguale. Se le pune una delante de o altă. Și vom pune acele de gămâlie. De unde trebuie să. Până unde trebuie să facem. Se pune los ganchos para saber. Cómo hacer. Aici. Eu dată un. Aici es uno. Și din pe partea asta, la altă, va fi doi. Eu n-au trecut dos. Așa. Așa. Deci-a și până-e-ca. Așa. Așa. Deci-a și până-e-ca. Așa. 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 Deci-a și până-e-ca. Vă facem. Mă cu catare. Vam să facem. Așa. 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 Vă facem. building un cacu galben. Așa. Nuse avem� maiึ palline galben. Vă facem pe liste de mabätă. Așa. Așa. Mă cână-a. Așa. 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 Așa la marea. Așa. 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 Se puede hacer donde quieres usarlo. Ahora podemos colocar donde tenemos el primer guapo. y se hace la varieta de 5 puntos. Se hace de la siguiente manera, este es el primer punto, 1, 2, 3, 4, 5, y se hace 3 veces, y se hace 1, 2, 3, 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 y se hace 5 varieta, y se hace 2 en el mismo punto. Y se hace 2 en el mismo punto, 2 en el mismo punto, 2, 3, y se hace 3, 3, 4, y 4, 5 y 5 Así ¿Cómo más hacemos que dos? Llegamos y hacemos otros dos 1 Ya hacemos una pata de nuevo un bastonaje de 5 y se hace de nuevo una varieta de 5 puntos 1,2,3,4,5 1,2,3,4,5 y lo damos aici y lo hacemos entre un punto y se hace otra punta Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Noi hicimos aquí 1,2,3,4 bastonaje simple y se hace cuatro varietas simples Así așa Lo damos una pata de nuevo Se coge y lo damos en primera 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 un bastonaje 1 Y se hace una varieta en un segundo se multiplica porque viene la multiplicación así y hacemos otra vez uno cuatro de aquí y aquí vamos a ir con bastones duble de aquí vamos a ir con puntos duble de aquí vamos a ir con puntos duble vamos a ir con puntos duble así vamos a ir con bastones con varietas grandes donde tenemos de enunción donde hay que multiplicar se multiplica donde hay que multiplicar donde hay que multiplicar donde se multiplica donde se multiplica así 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 vamos a ir con la capa vamos a ir con la capa vamos a ir con un poco de corte como está aquí ahora hay que hacer un poco de parte trasera así así un poco de corte vamos a ir con 4 bastones como está aquí aquí se hace como hemos hecho a la cabeza cuatro variedades uno dos tres y se hace cuatro varietas uno dos tres 3 y 3 y ahora hacemos un bastonaje formado de 5 ochos y ahora hacemos una varieta de 5 puntos 1 2 3 4 y 5 y lo bajamos se mete lo mismo lo mismo en ese punto y se coge por punto rayado y lo bajamos se vierte y se saca abajo así y lo bajamos ahora vamos a ir con una fila de varietas así lo hacemos 8 un rango de bastonaje la que hacemos y antenas donde se hacen las antenas y ahora vamos a ir de aquí y ahora se va de donde hemos empezado y ahora se va de donde hemos empezado donde se hacen las antenas donde se hacen las antenas así 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 vamos a hacer un bastonaje de 6 ochi y se hacen una varieta de 6 puntos altos 1 2 3 4 5 6 5 y 6 bajamos en primer ocho se mete en primer punto y se hace 5 puntos simple y se hace 5 puntos simples 1 2 2 2 3 3 4 4 5 y 5 y 5 y hacia abajo venimos con puntos rajados y hacia abajo venimos con puntos rajados Se mete lo mismo en ese punto que se ha formado y ahora se hace de nuevo seis varietas, uno, dos, tres, cuatro, seis, cinco y seis. Se mete en primer, se hace cinco puntos, uno, dos, tres, cuatro, cinco y cinco. Y vamos hasta abajo, con puntos regalos, así, así, así aparecen, así apare nuestro trabajo. Si nos gustan nuestro trabajo, nos invitamos a seguir nuestro canal y con todo eso nos vemos en el siguiente video. Gracias. 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 Gracias.